Es verdad, José Ignacio. Eduardito es tu hijo. Sangre de tu sangre. ¿Por qué no me lo dijo antes, doctor? ¿Por qué me ocultó algo tan importante? Yo tenía derecho a saberlo. Quise decírtelo, pero Rosa no me lo permitió. Ella le hizo un juramento a Eva. ¿Un juramento? ¿Qué juramento puede ser más importante que esto? Traté de convencer a Rosa de que te dijera todo. Sí, no, pero claro. Ella no quería dañar sus planes, ¿no? Se quería casar conmigo, asegurar su estabilidad. ¿Y quién sabe? A lo mejor se quería quedar con mi empresa. Ella mintió para proteger a Eduardito. Eso no es excusa. Rosa ama a ese niño como a un hijo, pero no tiene ningún poder legal sobre él. Por eso se hizo pasar por Eva, para criar a Eduardito como hijo suyo. Rosa no quería perderlo. Es la única madre que ese bebé ha conocido. Rosa Puentes es una impostora. El niño va a estar mucho mejor sin ella. Está haciendo demasiado, Doro. A veces tenemos que tomar decisiones que no... Doctor, todo esto es muy grave. ¿Se da cuenta lo que usted hizo? Ocultó información. Usted ha sido cómplice de un delito. Apoyó a una impostora y traicionó mi confianza. ¿Desde cuándo sabe todo esto? Mire, Pelos. No nos han presentado formalmente. Yo soy Rosa. Mucho gusto. Mira, Pelos, yo no tengo ninguna intención de pelear contigo, ¿de verdad? El problema es que tú no has terminado de entender que aquí mando yo. ¿Entiendes? Yo nombro a los ministros, a los gobernadores. Tú no eres nada. Sí, se nota que usted es la jefa. Pero no se preocupe, ni la Caimano ni yo le queremos dar problemas en su gobierno. Qué inteligente la caribonita esta. Me gustas, Chulita. Yo creo que tú y yo vamos a ser muy buenas amigas. Yo no podía decirte que Eduardito era tu hijo sin autorización de Rosa y tampoco podía forzarla a que te dijera la verdad. Yo siento que todo el mundo se ha burlado de mí. Estás en tu derecho de sentirte así, pero la intención de Rosa no fue hacerte daño. Lo me enteré de todo por las pruebas de ADN y de compatibilidad. Desde entonces le insistí a Rosa para que hablara contigo, pero tenía mucho miedo. ¿Miedo? Pues claro que tenía miedo. Usurpar una identidad declarándose madre de un niño ajeno no es cualquier cosa, es un delito. Su miedo no era la cárcel, su miedo era perderte. Rosa se enamoró de ti. Eso es mentira. Ella no lo decretó. El amor no es algo que se pueda decidir, como tampoco es amor. Me consta que Rosa no quería amarte, se sentía culpable traicionando a su mejor amiga. Simplemente sucedió. Yo jamás voy a perdonar a Rosa. Esa es tu decisión, pero piensa en tu hijo. Él no pidió venir al mundo, no tiene la culpa de los errores de los adultos. Eduardito, ahora es tu responsabilidad, José Ignacio. Y si no la asumes, la culpa te va a perseguir toda la vida. La niña ya debió haber llegado, ¿no? ¿O eso es muy lejos? No sé, no creo, es muy lejos. Pero me muero de ganas de escuchar su voz, saber cómo estuvo su vuelo, saber cómo se siente. Bueno, un hijo siempre es una angustia. Pues había de aprovechar para ponerse a dibujar. Usted dibuja bien bonito. Así sirve que se ocupa y no está piense y piense todo el día. Hola, Raquelita. Buenos días. Buenos días, don Junior. ¿Va a querer que le sirva algo? Unos huevitos para que acompañe a la señora. Andaré, comé algo conmigo, que no quiero estar sola. Sí, huevitos bien picantes. Tu papá se salió con la suya y pues mandó a Lucía a España. No pude hacer nada. La llevamos al aeropuerto. Ay, Dios. Muy difícil, ¿no? Lucía y tú ya están muy unidas. Pues sí. Por cierto, ya sé lo que te hizo tu papá. Humillante, Raquel, pero como siempre, mi papá me trata como una basura. Pues sí. Pero el hecho de que te falta el respeto no quiere decir que seas una basura, Junior. Ya. Yo creo mucho en ti, en tu talento. Perdónalo y continúa con tu vida. Claro. Está lindísimo. Está padrísimo. No te hagas. Acabo de ver tu carita que haces cuando... Perdón, perdón. Lu, no sabía que fuera tan chiquito ni que estuviera tan... así. Digo, la verdad es que no lo había visto antes. Perdón, perdón. Pero... Mira, ven, ven, ven. Tenemos nuestro propio árbol de naranjas. ¿Ven? Está increíble. Lo vamos a limpiar, ponemos florecitas. Mira, Lu, Lu, Lu. Esto no se arregla ni con naranjitas, ni con el árbol, ni con el árbol, ni con lo limpies. Pero es para lo que nos alcanza, es el inicio, ¿sí? Es nuestra vida. Exacto, es nuestra vida. Es nuestra vida. Hay un detalle más. No nos va a alcanzar para comprar una cama, entonces vamos a tener que comprar un colchón inflable o algo. ¿Colchón inflable? Está increíble. Nos vamos a divertir, como brincando en el aire o jugando en el agua. Exacto. No estoy esperando a nadie. ¿Quién es? Hola, soy yo. La futura madre de Eduardito.